17.35, buenas tardes. Aquí comienza el reporte de la tarde, el programa de Martín Pérez en el anteúltimo día que vengo yo aquí a contarles las noticias. Una jornada bastante, bastante, bastante complicada porque tuvimos un montón de noticias y un montón de cosas que estuvimos haciendo en la calle sobre las que les voy a repasar ahora para contarles lo que está ocurriendo en la ciudad. Sí, somos 17.35 de este 10 de febrero de 2002. Vengo aquí a repasar las noticias de esta jornada, de este jueves rápidamente, por supuesto, para decirles que yo vengo acá a hacer periodismo y rock and roll. Esta mañana estuvimos en la noticia del día, sin lugar a dudas, que fue este mega operativo en La Tosquera. 450 policías, una treintena de móviles policiales, un operativo que parecía, en principio, un operativo de la justicia, un operativo de seguridad, un operativo relacionado a los hechos delictivos. Bueno, no. Sí y no, pero no tanto. En realidad era un operativo de sanidad, un operativo del Ministerio de Seguridad dispuesto desde directamente el Ministerio de Seguridad para hacer esto que denominaron un operativo de sanidad, en el que la intención era controlar la población equina, los caballos de La Tosquera. Ahora, se llevaron todo, arrasaron con todo, no dejaron nada, o sea, secuestraron más de 60 caballos. En el barrio decían que se llevaron prácticamente todos los caballos que había en La Tosquera. Hubo gente a la que le sacaron el caballo, que montaba, digamos. Venía montado el caballo, le dijeron, señor, venga aquí. Y el asunto, me parece que en todo esto, más allá del operativo y de que, de alguna manera, sí, el operativo tiene que ver con las cuestiones propias de la seguridad y con que La Tosquera es un barrio que, de alguna manera, está señalado por las víctimas de abigeato y de robos en el campo respecto de que es allí a donde van a parar los animales robados. Lo cierto es que no fueron a buscar animales robados, fueron a buscar animales que tuvieran anemia, control de anemia y de sanidad de los caballos. El asunto fue que a las familias les dijeron que les iban a devolver los caballos después del test de anemia. Claro, lo que pasa es que les dijeron que fueran hasta ahí, hasta el predio donde montaron el rodeo, como le dicen, para la restitución. La mayoría fue con alguna documentación. Muchos me mostraron el certificado de libre de anemia de sus caballos porque en octubre hubo un operativo municipal. Siempre hay, cada tanto, operativos municipales que permiten llevar el veterinario que es Martín Chipola, el veterinario del área de tránsito y seguridad que es el que se ocupa de los equinos que se secuestran y eso. Casi todos tenían una cartilla con el sello de que habían sido testeados por anemia en octubre de 2021. Octubre de 2021 es hace tres meses, cuatro meses. Por eso resultó llamativo el hecho de que les llevaran los caballos a ese lugar y que después decidieran no devolvérselos. Los caballos no fueron restituidos, fueron enviados a otro lugar. Algunos a Cañuelas, otros a Florencio Varela. Y la gente, claro, estaba enardecida. En un momento enojados, enojados, realmente enojados. Porque los hicieron ir hasta ahí, esperar varias horas para la restitución de sus caballos y después les dijeron que no, que se los llevaban. Y además, yo no sé si les informaron dónde se los llevaban. Porque la gente sabe que iban a Cañuelas y Florencio Varela porque lo dijimos nosotros porque nos contaron fuentes de la situación. Pero en realidad no hubo una palabra oficial. La única palabra oficial que hubo en todo el operativo fue la de el comisario Cristian Suárez, que es el comisario que está a cargo de la policía rural en toda la región, con asiento en pergamino, que nos dijo que era un operativo ordenado por la superioridad y que tenía que ver con el control de la población equina. En el lugar había funcionarios del Ministerio de Seguridad bonaerense. Estaba Guillermo Calviño. Calviño tiene un cargo larguísimo. Es subsecretario de Fiscalización y Control Policial del Interior. Estuvo la semana pasada aquí en San Pedro. Y estaba el director de coordinación del Comando de Prevención Rural, que es la abogada Natalia Ramos. Ellos coordinaron la tarea y estuvieron al frente de este operativo, así coordinándolo. No tuvimos palabra oficial por parte de ellos para saber qué ocurría, cómo iban a continuar procediendo. Allí vemos al personal de bomberos que tuvo que asistir para rescatar a dos caballos que se cayeron. Esa es un caballo que se cayó en el camino en la zanja. Esto es en el terraplén que va de ahí de la calle de la tosquera de abajo hacia el riacho. Ahí está el dueño tratando de ayudar. Fueron alrededor de 60 los caballos los que se llevaron. Esto fue un operativo del Ministerio de Seguridad en el barrio La Tosquera, donde hoy, encima hoy, había un operativo de vacunación. O sea, el operativo de vacunación de la campaña de vacunación en escuelas iba esta tarde a la tosquera. La gente estaba así como muy preocupada por otra cosa. No sé cómo les habrá ido en ese sentido. Pero bueno, lo que pasó es que hay como una cosa respecto de la tosquera y los robos. Y está bien, las víctimas de los robos y de la inseguridad rural señalan y dicen que todos los caminos de los robos conducen a la tosquera. Eso significa que ellos entienden que los animales que se roban en el campo van a parar a este barrio y que los delincuentes que cometen ese tipo de delitos están en ese barrio. Ahora bien, todos los caballos no pueden ser robados. Igual, no fueron a buscar caballos robados. No es que fueron a ver, usted certifíqueme la propiedad de este caballo porque tengo la sospecha de que esto es robado. No, fueron a hacer un operativo de sanidad. Fueron a hacer un operativo para controlar la buena salud de los caballos que están en la tosquera. Lo cierto es que se llevaron todos los caballos que encontraron y que la gente no tiene ninguna respuesta respecto de cuándo los van a poder ir a buscar. Es decir, cuándo, cómo, qué trámite tienen que hacer. Porque le dijeron, junten la documentación y nos vemos allá arriba. Estaba yo ahí cuando se los dijeron. Entonces yo salí junto con ellos y transmitimos en vivo todo el camino. Que nos fuimos y bordeamos todo el basural y llegamos hasta arriba, hasta la zona de salud paper. Que era donde se desarrollaba el operativo propiamente dicho ya con los caballos secuestrados. Pero no nos decían, no pasó ahí lo que dijeron que iba a pasar. Que era que la gente podía llevar la documentación. Que certificara, por un lado, que su caballo era su caballo. Es decir, la propiedad. Y por el otro, el tema del control de anemia que ya le habían hecho a muchos en octubre pasado. Pero bueno, es verdad. La gente no fue, no pudo obtener el caballo. Y nadie sabe bien a dónde fueron los caballos en realidad. Tengo a gente de la tosquera en línea. Hola, buenas noches. Buenas noches, qué digo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien, ¿cómo estás? No me dijeron quién sos, pero entiendo que sos vecina de la tosquera. Sí, sí, soy vecina de la tosquera. Ah, ¿cómo es tu nombre? Lucrecia. Lucrecia, ¿cómo estás, Lucrecia? Acá Rafael te saluda. No sé si nos vimos hoy. Ah, sí. Sí, sí, Lucrecia. Después te crucé en la moto cuando yo me iba a buscar el auto después de la caminata. Sí, escúchame, Lucrecia. ¿Qué pasó con los caballos? ¿Qué les dijeron a ustedes? O sea, son las seis menos cuarto de la tarde. Hoy nos fuimos, terminamos doce y media, una de la tarde de allá. ¿Qué pasó después? Y todavía no tenemos ninguna respuesta de nada, porque nos dijeron que llevemos la documentación de los animales, de cada familia que tenga la documentación, que la lleven, se acerquen ahí al lugar donde lo tenían, que se lo iban a entregar y bueno, en ningún momento se lo entregaron o le pedíamos que nos den una respuesta para saber realmente a dónde se lo llevan, porque tampoco no sabemos a dónde se lo llevan y no nos dicen nada. Nos dejaron en la duda, no más, y toda la gente quedó angustiada, quedó mal porque toda la gente trabaja y toda la gente lucha para poder tener animales, para poder tener algo, progresar, pero a ellos arrastraron con todo sin importarle nada. Claro. Ahora, a esta hora ustedes no saben a dónde están sus caballos. No, 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 no. Por el momento hasta ahora nadie sabe nada de dónde lo tienen, a dónde lo llevaron, no sabemos nada, nada de nada. Pero es incomprensible, porque digo, a ustedes les secuestró los caballos, se los secuestró la policía, ¿sí? Se los secuestró no por una cuestión penal, judicial, por caballos robados o lo que fuera, sino por una cuestión de sanidad, de salud de los caballos. Claro, claro, supuestamente así, porque ellos venían acarreando a caballos, llevando los caballos que sacamos del campo a comer, a llevándolos, y sin darle una explicación de nada, la gente empezaron a acarrearlo, a arrastrarlo así nomás, hasta el lugar donde lo llevaron. Claro, pero y también entiendo que ustedes accedieron a esta situación, porque digo, ¿por qué la policía te llevaría el caballo? Claro, y sin ponerle que ellos tendrían que haberle dicho a la misma gente por qué motivo se lo llevaban, pero no eligieron ningún motivo, nada, se lo llevaron arrastrando nomás. Y además les prometieron eso, que iban arriba con la documentación. Claro, claro, que ellos lo iban a llevar hasta el lugar donde lo subieron, que las mismas familias, las mismas gentes se acercaran con la documentación, que ahí se lo iban a entregar, y en ningún momento se lo entregaron. Claro, ahora... La gente quedó con la cara mirando, el chapa enojado, embroncado, triste, pasando mal momento todo, mientras ellos arrastraban con los caballos nuestros en los camiones. Es una injusticia lo que hicieron. Pero lo digo es, subieron los caballos a los camiones, yo cuando volví de la Tosquera, volví por la ruta, me crucé a dos o tres de los camiones que se llevaban, se los llevaban por lo que nos dijeron a nosotros, van a la zona de Cañuela, Florencio Varela, y esa región del conurbano, para tenerlos ahí, por un lado, en cuarentena, hasta que le hagan el test de anemia, y por el otro... ¿Sabés lo que pasa? Que hay gente que lleva la documentación, que los animales tienen la anemia hecha, que los animales tienen los papeles en regla, y dijeron que se lo iban a dar y no se lo dieron. Eso me llamó la atención. Muchos de ustedes me mostraron, los vecinos en el barrio... Es que los mismos vecinos estaban acá en la calle mostrándoles la documentación, toda la gente salió con la documentación de Cañuel, y no le daban bolillas, no le hacían caso, ellos querían llevárselo y llevárselo, nada más, y no es así. Lo que digo, Lucrecia, es que la mayoría tenía el papel de sanidad de anemia, porque había habido un operativo de anemia municipal en octubre. Lo que pasa es que la gente tenía los papeles en mano, pero ellos ni siquiera se tomaban el trabajo de mirarlo. No, nadie, nadie vino, nadie, nadie se acercó a decir, mirá, bueno, vayan a tal lado, tienen que presentar tantos papeles. Nadie dijo nada, ellos se lo cortaron, se tomaron el palo y listo, ya está. ¿Y a dónde tenés que ir a reclamar ahora? Es que no sabemos, si no nos dijeron nada a dónde tenemos que ir a reclamarnos. Directamente es un robo esto, es un secuestro lo que hicieron. Porque se lo llevaron sabiendo que tenían papeles, se lo llevaron como si nada, sin dar una explicación a la gente de nada, ellos quedaron, la gente quedaron con que la avisen y ahora, ¿a quién reclamamos nosotros? Pero además, claro, lo que te digo es, ellos no tienen los teléfonos de ustedes para decirle, hola señora Lucrecia, su caballo ya está disponible, lo puede pasar a retirar. Rafael, escúchame, ¿sabés lo que pasa? Que ni siquiera pidieron datos de los dueños de los animales, nada, ni un teléfono, nombre, apellido, nada. Ellos se lo llevaron como que los caballos andaban sueltos y listo, fue. Como que los caballos andaban en el campo y fue, no es así. Claro, como si hubiesen encontrado caballos sueltos en la calle. Claro, claro, claro. Y aparte que el mismo campo está alambrado para que los caballos no se salgan y tienen el campo para comer, donde ellos se alimentan y todo, pero ellos no preguntaron nada. No preguntaron, vos sos el dueño de tal caballo, bueno, dame tu dato, tu nombre, apellido, tu teléfono, que te llamamos a ver lo que hay que hacer. No, no preguntaron nada. Pero además hubo gente a la que le sacaron el caballo mientras montaba su propio caballo, lo bajaron del caballo. Sí, hay gente, hay personas que hasta del mismo caballo lo bajaron. Claro, y a esa gente que iba a caballo y que los bajaron... Ajá, también a un nene, también que el nene siempre sabe andar a caballo, que la mamá en parte tiene todos los papeles de animales también, lo hicieron bajar del caballo y por poco también lo hacen estropear y no es así. Y las monturas y los recados, todas esas cosas, ¿se los devolvieron? Mirá, hasta el momento en que yo estuve ahí, no vi que le hayan devuelto nada a la gente. Hasta el momento en que yo estuve ahí, porque yo después me vine por el tema de que mi nena lloraba mucho porque le llevaron la potranquita y la cegua de mi hermana. Mi nena lloraba, lloraba que no la podía tener y me vine, del mismo enojo de verla a mi nena así me vine para mi casa, pero no vi que a nadie le dieran recado, no vi que a nadie le dieran las pertenencias que tenía el animal, nada. Ahora, no entiendo, ¿ustedes qué analizan? ¿Por qué piensan que fueron así de esta manera a hacer esto? La verdad que no sé, la verdad que no sé, porque esto, creo yo que esto nunca pasó, la verdad que no sé qué es lo que pasa, porque ellos vinieron así como si nada a rastrear con los animales, sin decir nada, sin darle ninguna explicación a la gente de nada. Claro, no es que hubo, pero tampoco, yo cuando llegué pensé que era un operativo policial del tipo, bueno, venimos a ver los animales, porque acá dicen que los animales robados van a la tosquera, bueno, pensé que iban a ver eso. Claro, pero lo que pasa es que no dijeron nada, ellos lo único que empezaron era a correrlo y a correrlo y hasta llevarlo al lugar donde lo tenían que llevar, ellos no dijeron nada. Bueno, ahí estamos viendo el momento en el que Cristian Suárez le explica a don Molina, Molina lo conoce todo el mundo, es uno de los habitantes históricos de la tosquera, el papá de Rafael, de Crisanto, cuando les explica que tienen que ir hacia la zona de la arenera que así les van a restituir las cosas. A nosotros nos explicó ahí, yo le pregunté de qué se trataba el operativo. Claro, eso es lo que decían, que hay que ir con la documentación de cada caballo, hay que ir con la documentación ahí al lugar donde lo iban a tener, que se lo iban a entregar, porque aparte de tener la documentación se lo iban a entregar, pero en ningún momento se lo entregaron, ellos se lo llevaron sabiendo que tenía documentación y todo. Claro, pero al final eso no pasó nunca. No, claro que no, porque ellos se lo llevaron sin... La gente misma le preguntaban que por favor le dijeran a dónde lo llevaban, qué es lo que había que hacer para que se lo entreguen, se le reían en la cara, lo único que hacía era reírse en la cara de la gente, y el sufrimiento ajeno nada más. Ahora lo que queda es que todos los vecinos, me dijeron que son más de 60 los caballos que se llevaron. Sí. O sea, todos los vecinos que perdieron un caballo hoy, chau, lo perdieron, ¿qué hacen? Sí, eso es lo que yo quiero saber, qué va a quedar en la nada, eso con que perdimos el animal y ya está. Cuando uno se rompe el lomo trabajando para tener un animal, sea un caballo, sea una chancha, sea una gallina, lo que sea. Claro, pero ahora digo, ¿a quién le tienen que ir a preguntar? No saben tampoco. No sabemos, no sabemos quién tenemos que ir a preguntarle porque no nos dieron ninguna respuesta, nada. Eso es lo que la gente quiere saber, eso es lo que la gente quiere saber. ¿A quién tenemos que ir a hablar? Porque todavía le preguntábamos ahí con quiénes teníamos que hablar, quiénes estaban cargados de ahí, en el momento ese, para poder hablar, a ver qué podíamos hacer para que nos entregue el animal y no nos daban respuesta de nada, se reían en la cara de nosotros y no es así. Es un atrevimiento lo que hicieron. Eso es una injusticia, ¿ves? Eso sí es una injusticia, porque realmente no hacen las cosas como tienen que hacer. Eso se hacen llamar autoridades porque llevan una placa o un traje puesto o lo que sea, un informe, pero no hacen realmente las cosas como tienen que hacer. Te pregunto una cosa, ¿qué pasa si te dicen ahora, no, mirá, tu caballo está en cañuelas y lo tenés que ir a buscar allá? ¿Cómo hacemos para ir a buscar allá? Claro, porque aquí... ¿Cuánto te debe salir un viaje de acá hasta allá para ir a buscar un animal? Claro, pero tenés que contratar un... al menos una camioneta que te sirve una jaula de esas para trasladar caballos. Sí, y sí, ¿qué sabemos nosotros si los animales no están estropeados ahora? Como ellos dicen que son, son del tema de los animales de seguridad y todo lo que quiera, pero ellos los estaban estropeando para subirlo arriba de los camiones. Incluso se hablaba de que el operativo tenía como objetivo, de alguna manera, de llevarse los animales enfermos, con anemia y qué sé yo, y después recuperarlos y darlos a organizaciones sociales que se ocupan de cosas como equinoterapia y qué sé yo. Pero ustedes nunca les dijo nada de eso. No, 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 nunca nadie dijo nada. Nosotros, esto es como, ¿quién quiere decir? Ellos vinieron, agarrastraron con todos los animales de la gente, se los llevaron sin darle ninguna explicación a la gente y bueno, esto ahora que queda en la nada, porque ni siquiera sabemos dónde tenemos que ir a buscarlo. Esa es la pregunta, ¿cómo queda en la nada? ¿A quién le van a reclamar? ¿Cómo van a...? Exacto, ¿a quién le vamos a reclamar nosotros por nuestros animales? Yo entiendo que... ¿Quedamos con que perdimos el animal? ¿Quedamos con que queda mal la familia? ¿Quedamos con que quedan mal los chicos, todas las criaturas que quedan mal? Porque pierden su animalito, que ven cómo se lo maltratan. Porque hasta la nena mía salió hablando en unos videos, que tiene cinco años, salió hablando en unos videos que no le maltraten los animales. Que los animales no se maltratan. Si ellos son de los animales, no los maltraten. Ni los mismos dueños los maltratan para que ellos vengan y hagan esto. Yo entiendo que podría haber sospechas de... ¿Qué más animales eso que los animales al final? Entiendo que podría haber sospechas de anemia o de animales que no están en condiciones o de animales robados o de lo que fuera. Ahora, mucha gente ahí tiene la documentación del animal y tiene el derecho a recuperarlo. Claro, eso es lo que queremos saber nosotros. ¿A dónde tenemos que ir para recuperarlo? Porque si los animales están en buen estado, están con la documentación al día. Todo tienen que devolvérselo a la gente. Claro, qué difícil. Lucrecia, te agradezco mucho... El tema es que a nosotros no nos dijeron dónde tenemos que ir a buscarlo ni nada. Claro, ese es el tema. Te agradezco mucho el testimonio. Nosotros vamos a seguir consultándole a todas las autoridades para saber y para poder contarles a los vecinos de La Tosquera cómo sigue esto. Porque la verdad es que ustedes no tienen a dónde recurrir. Porque de repente si vas al destacamento de La Tosquera de la policía, te van a decir, no, ni idea, porque eso era la policía rural. Si vas a la policía rural, te dicen, no, ni idea, porque era de... La gente, a dónde se los llevaron y a dónde tenemos que ir para recuperar nuestros animales. Qué barba, qué barba. La verdad es que es una re tristeza. La verdad es que es una injusticia lo que hicieron, realmente una injusticia, porque arrastraron con todos los animales sabiendo que la gente misma en el medio de la calle le decía, tengo la documentación, miralo, miralo. Y no le miraban los papeles, nada, no le miraban nada. Ellos arrastreaban y llevaban y llevaban nada más. Qué barba. Y después la gente con la cara larga, una tristeza en el corazón, el corazón roto, mirando cómo se lo maltrataban, subiéndoselo a un camión. Y entrándolo a la fuerza, parecitos que lastimaron un montón de potrillitos, todo, que había yegua así, con cría, había yegua preñada y todo. Y a ellos no les importa nada y ellos son de la seguridad animal, ¿cierto? Claro. Te pregunto, Lucrecia, porque hoy nos decían, bueno, acá en La Tosquera, me decían ahí en el barrio, tener un caballo es como tener un perro. Todo el mundo tiene un caballo. Uno tiene porque a uno le gusta tener animales, a uno le gusta regresar. Hay gente que ama a los animales. Claro. Hay gente que los adora, que es un integrante más de la familia, quien quiere decir. Claro. Y los cuidan y los respetan y los tratan bien y les dan de comer y los usan para trabajar. Qué bárbaro, qué bárbaro. La verdad que es una tristeza inmensa lo que hicieron, ¿sabes? Que es una tristeza inmensa porque quedaron un montón de gente, un montón de criaturas destrozadas, porque sin ninguna respuesta de nada. Porque nosotros, ahora, ¿cómo sabemos nosotros dónde tenemos que ir a reclamarlos? Claro. Es lo que vamos a intentar. Y no sé para dónde y después no saben y así no tienen la vuelta, no más. Vamos a intentar contactarnos con las autoridades para saber los resultados de este operativo y para poder llevarles a los vecinos esta respuesta, ¿no? ¿Dónde tienen que ir a reclamar a aquellos que tienen la documentación y que lo único que quieren es que les devuelvan su caballo, ¿no? Nosotros queremos que nos den una respuesta. ¿Dónde tenemos que ir a retirarlo? ¿Dónde tenemos que llevar a preguntar? ¿Dónde tenemos que llevar la documentación? ¿Todo? Claro. Lucrecia, te agradezco muchísimo el testimonio. Vamos a estar en contacto a ver cómo sigue todo, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias por comunicarte y, bueno, gracias por escucharnos también. Ojalá que esto tenga una respuesta y que nos den realmente una respuesta exacta a dónde tenemos que ir y poder hacer las cosas para poder traerlo, retirarlo. Claro. Qué bárbaro. Lucrecia, gracias. Estamos en contacto, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Lucrecia, desde el barrio La Tosquera, es una vecina de las que también sufrió el secuestro de su caballo, estaba hoy ahí. Es complicado el panorama porque, claro, la situación es de incertidumbre. A los vecinos les dijeron que subieran, ¿sí? Del barrio hacia la zona donde está el... El celupaper, digamos, donde tenían el predio dispuesto para llevar a los animales. Y hasta ahora no tuvieron respuesta ninguna porque, insisto, les dijeron que suban con la documentación que aquellos que pudieran acreditar la propiedad de su animal se los iban a restituir. Ya era un asunto ese, porque hay un montón de gente en La Tosquera que te dice, bueno, la verdad es que yo tengo esto y me mostraron un recibo, un recibo de esos que te venden en la librería que dice, Tomás le vendió a Rafael el caballo, ¿no? Muy legal no es. Y eso que vemos en pantalla es lo que yo les dije que tiene casi todo el mundo, que es un certificado de libre de anemia otorgado por SENASA, firmado por un veterinario que es el veterinario de la municipalidad que trabaja en este ámbito, ¿no? En el ámbito de las cuestiones relacionadas con los equinos, ¿sí? Porque la municipalidad en un momento, a partir de la gestión del director de seguridad, tránsito y nocturnidad, Luis Caramum, empezó a tener arrieros, empezó a trabajar mucho con el tema del control de la población equina y contrataron un veterinario que además, especializado y que profundizó su especialidad para trabajar precisamente en la población equina en la ciudad. Sobre todo por esta cosa de que hay mucho caballo en San Pedro y hay mucho caballo en la zona urbana. Y es el que firma esos certificados de libre de anemia que tiene un montón de gente en La Tosquera y la mayoría los tiene producto de un operativo que se hizo en octubre, es decir, hace 3, 4 meses. Complicado el asunto. Acá Marcela dice, devuelvan los caballos a la gente trabajadora, esto es un robo de ganado. A ver los jueces que hagan algo, la policía los está arruinando, nos roban en la cara. Qué bronca, pobre gente, es de no creer, dice Mari. Buenas tardes, vine a San Pedro hoy, dice Sandra Patanet. Queremos justicia, dice Sofi. Hola, pasó lo mismo con los chanchos del basural en otros tiempos, nunca más, dice Luis Romero, tiene razón. Liliana dice, repercusión a Andreani. Y puede ser, puede ser, puede ser, puede ser. A una mortadela con polenta, dice, por anemia se lo llevaron. Sí, por anemia, era un operativo de sanidad. O sea, 50 caballos con anemia, claro, no sabemos. En realidad dice que se lo llevaron para tenerlos en un lugar para hacer el test. Para tenerlos en cuarentena hasta tanto tengan el resultado. Ahora bien, lo que me llama la atención es esto que nos cuenta la vecina, que nos dicen todos los vecinos del barrio. Nadie nos dijo cómo sigue esto, cómo hacemos, cómo recuperamos los caballos que nos sacaron en este operativo. Y si es que tienen que ir a hacerse un test a un lugar y los van a tener guardados, que se yo, bueno, por lo menos que les digan dónde para saber las condiciones en las que están y para saber cuáles son los requisitos para ir a buscar sus caballos una vez que estén en condiciones de devolvérselos. Muy difícil el panorama. Acá dice Carmen, esos caballos están criados acostumbrados con los niños, seguro los van a poner en instituciones donde realizan equinoterapia. Bueno, de eso se dijo algo. Devuelvo los caballos a la gente trabajadora, dijo Marcela. Vamos a tratar de comunicarnos, si no será hoy, será mañana, será en el transcurso de los días, con las autoridades del Ministerio de Seguridad, con las autoridades policiales. Para saber, finalmente, qué puedan explicarnos, qué puedan decirnos, qué respuesta le pueden dar a esta gente que está en una situación de incertidumbre. Porque, insisto, les dijeron una cosa. Les dijeron que fueran a este lugar con la documentación, que aquellos que pudieran acreditar la propiedad lo iban a recibir. Sin embargo, no tuvieron esa suerte, nadie les dijo, bueno, presenten algo, aquí está su caballo, qué sé yo. Los caballos se fueron de San Pedro y ahora nadie les está explicando cómo hacer para restituirlo. Fue un operativo importante en el barrio La Tosquera. Esta mañana, más de 450 policías. Yo vi camionetas que señalaban que eran de Arrecifes, Pide Pilar, Pide La Plata. Estaba todo el equipo de traslado equino de la patrulla rural. Porque, claro, estaba la coordinadora civil del Comando de Prevención Rural, que es la abogada Natalia Ramos. Estaba el subsecretario de Fiscalización y Control Policial del Interior del Ministerio de Seguridad, que es Guillermo Calviño. Hubo todo un movimiento que, además, coincidió con dos cosas. Por un lado, con la asunción del nuevo jefe de la Policía Rural en San Pedro, que se lo adelantamos a hacer, Rubén Darío Tenorio, que viene de Arrecifes. Y, además, coincidió también con el primer día de abordaje de la tarea en la Secretaría de Seguridad de Diego Solana, que es el nuevo secretario de Seguridad, que ya mantuvo hoy algunas reuniones, entre ellas una reunión con el secretario de Coordinación, Hernán Contreras, para dar cuentas de estas situaciones en las que se va a tener que empapar de lleno para hacerse cargo de la tarea al frente de seguridad. Aquí está llegando nuestra querida Lili Berardi con el micrófono en mano. El micrófono le combina con el vestido, tengo que decírselo. Lo que no me combina... Hola, hola, hola. Sí, te escuchamos perfecto. Porque yo no tengo auriculares. Te escucho perfecto. Ahora te voy a preparar unos para que vos también escuches. Aquí estoy. Me voy a arrimar a la mesa con novedades de último momento para la gente que está esperando saber, efectivamente, si los animales van a ser o no trasladados. Si van a ser restituidos. ¿Restituidos? Probablemente puedan serlo en el caso de que se hagan todos los trámites. Pero, por supuesto, vamos a contar para que me voy a poner un poquito más cerca de la tarea, ¿sí? Porque si no, no puedo mirar el celular. Bueno, lo que les decía, lo que te decía, Rafa, dos temas. Por un lado, el comisario Cristian Suárez, a cargo de este operativo de secuestro de los animales, nos acaba de confirmar que necesita todavía unos minutos para hacer un resumen de cómo se armó este operativo, cuántos son los animales secuestrados, a dónde van a ir. Nos ha pedido un ratito más para poder hablar con él. Pero sí podemos decir que los animales no quedan en San Pedro. Claro. Eso ya está descartado desde la mañana. Pero bueno, recién ahora pudimos hablar con Cristian Suárez. Está decidido que los animales que fueron secuestrados hoy van a ser trasladados a otro lugar. Nos hablaron hoy de cañuelas, de Florencio Varela. Bueno, sí. Hablan de esas dos ciudades, pero de todos modos todavía están terminando de hacer el recuento, la revisación, los animales heridos, si es que los hay. Yo no quiero dar por sentado esto, pero hasta que no haya un informe oficial. Pero bueno, fue lo que nos informó que tenían que revisar uno por uno, ver en qué situación están, proceder al traslado y demás. Lo que sí recibí hace un ratito, por parte de una abogada que se comunica bastante seguido con nosotros, es que la gente, si tiene los papeles, haga una denuncia por abigeato. Lo que pasó esta mañana... Perdón, me voy a sacar un poquito. Claro. Es lo que decían acá. Es lo que dijo la propia vecina. Que se había cometido un delito. A mí me robaron el caballo. Pero bueno, de todos modos, lo tomo por el momento como un chiste. Pero no me extrañaría que esta abogada, que habitualmente habla con nosotros, le diga a los vecinos, bueno, vayan a hacer una denuncia por abigeato, identifiquen a los policías que se lo llevaron. No es un chiste, realmente lo que pasó esta mañana es muy grave. Está circulando un audio en el que un colega pudo hablar con autoridades, digamos, del operativo, felicitarlas por lo que estaban haciendo y demás. Este audio se viralizó, y muchísimo, en una situación insólita o inédita, por lo menos para San Pedro, después de tanto tiempo, de tantos delitos, de tantas bandas, este operativo que se montó hoy, que tiene una espectacularidad, casi como, ¿se acuerdan el del narcotráfico cuando vinieron los helicópteros? Claro, pero la diferencia, y esto es importante señalarlo, es que acá no hay un operativo policial penal por cuestiones relacionadas a delitos cometidos. Acá hay un operativo dispuesto con 450 policías. 450 policías. Tres decenas de patrulleros y de móviles para ver si en la tosquera los animales están sanos. Bueno, esa fue la excusa que se utilizó para este operativo que reitero, yo creo que tiene otros propósitos, hoy era un día bastante clave, los protagonistas hubo dos empresarios, o dos productores importantes, uno ex representante titular de la sociedad rural y miembros de la comisión directiva, tanto Emilio Peiró, de estrecha vinculación con Sergio Berni, el ministro de Seguridad, como Raúl Víctores, que ingresó porque dijo que el ministerio lo había llamado, que le habían dado la geolocalización, algo que no suele suceder demasiado a menudo. Y más tarde, la viralización de un audio que, bueno, es como una especie de entrevista impactada, digamos, bueno, que bien, que vinieron, que por fin, que ya hay resultados en San Pedro y demás, que no se sabe si tiene una procedencia orquestada por el poder político, porque hoy asumía, hoy se hacía cargo de la Secretaría de Seguridad, Diego Solana, recordemos que estaba regresando de las vacaciones, jurará dentro de pocos días, o si efectivamente es algo que Berni dispuso en acuerdo con los reclamos que habían recibido de los autoconvocados a través de su mano derecha, Guillermo Calviño, que fue el que habló en este audio que se viralizó, y más tiene que ver, reitero, con el espectáculo, pero también con la situación que vivieron tantos vecinos del barrio La Tosquera, entre los cuales probablemente, a lo mejor, haya algún caballo que no tiene registrado su procedencia, puede haber algún caballo que sea reconocido por otros, pero siempre se pensó que estos dos empresarios o estos dos productores habían ingresado para reconocer algún animal. Y no fue así. Fue simplemente saludar. O sea, simplemente agradecer, saludar, mantener una mínima charla, pero bueno, nosotros, como siempre hacemos en la opinión, damos todos los datos que tenemos. Hay, tengo que decirte que hay dentro del gabinete municipal y dentro del universo de funcionarios públicos de organismos nacionales y provinciales, por supuesto involucrados con la política como militantes y como funcionarios, una sorpresa muy grande por este operativo. Bueno. De hecho, muchos no sabían, muchos en el gabinete no sabían. Si no saben ellos. Y les llamó la atención la forma, el grado de espectacularidad, la cantidad de efectivos y de patrulleros, y además les llamó la atención que vayan de esta manera, con este grado de organización, a La Tosquera una vez más, después de que se viene repitiendo, sí, los animales robados van a La Tosquera. Bueno, ok, los animales van a La Tosquera, hay que ir a buscar los animales robados a La Tosquera. Pero lo que hicieron hoy fue llevarse, como dijo la vecina, a la rastra mansalva a todo caballo que encontraron en cualquier lugar, incluso a caballos que estaban con chicos montados. Bueno, gran productor Tomás que me está preguntando cuál es el audio porque lo quiere pasar. Yo no sé si corresponde o no pasarlo, porque sinceramente me gusta más trabajar, les digo a los chicos, una gran reacción de nuestro productor Tomás, pero me parece que, no sé si forma parte de una entrevista, no sé si forma parte de una tarea de prensa del Ministerio de Seguridad, que también es probable, digamos, por la manera en que se produjo el acceso. O sea, realmente no me consta cómo fue, no he podido hablar todavía con el colega que hizo la nota, pero me parece que hay que ser cautos, prudentes y ver qué se va a hacer con ese material que se grabó en el día de hoy. La verdad es que yo estoy sumamente sorprendida por todo el despliegue, es más, el trabajo que hizo la Cámara de la Opinión y Singaler ahí, de mostrar a los vecinos, de mostrar a los animales, de mostrar cómo se los llevaban, no es más que la única documentación que hay, más los videos de los vecinos, porque después es todo como una gran puesta en escena que no sabemos a qué obedece. Todo lo que tiene que ver con el operativo propiamente dicho, no fue registrado por la prensa del Ministerio que estaba esperando que llegaran los caballos, o sea, que registraron la tarea que hicieron ya ahí en el predio, en el corral. Sí, había un dron, por lo que sabemos. O sea, que bueno, esto probablemente más tarde se pueda llegar a ver o a compartir, pero bueno, los vecinos intentaban ellos filmar sus propias imágenes, ese caballo que tuvieron que ir los bomberos, ese potrillo que cayó, que tuvieron que rescatar los bomberos. Bueno, toda una serie de situaciones que, bueno, seguramente en los próximos días podremos dar un poquito más de detalles. Y una preocupación que tenían los vecinos, subieron a esos camiones jaula a caballos con potrillos, con potrancas, algunos muy chiquitos, del tamaño de un perro. Y dicen, bueno, esos no van a sobrevivir porque los van a matar a patadas. La verdad es que es muy llamativo lo que sucedió. Seguramente vamos a poder en las próximas horas tener más detalles, más tarde probablemente podamos hablar con Cristian Suárez. Y no quiero irme sin darte otra noticia que está sucediendo en este momento, tiene que ver con la nota que hiciste a la tarde en el lugar donde estaba la mujer desalojada. Es una situación sumamente confusa la que se desató, pero en este momento está la secretaria de género en la comisaría de la mujer intentando dar con la abogada que defiende a esta mujer. Tarde viaste, digo yo, respecto de la asistencia, porque esta mujer se cansó de decir, bueno, pasó esto, pasó lo otro, pasó lo otro, y la verdad es que esperar al desenlace del desalojo es bastante complicado. Está acompañada por algunos referentes de los movimientos de defensa de los derechos de la mujer, así que en ese tema también vamos a poder avanzar en un ratito. La abogada de la señora a la que entrevistaste, la señora que estaba siendo desalojada, todavía no se ha presentado y la secretaria de género está buscando contactarla. Bien. Así que esa es la otra noticia. Sé que en el expediente la abogada que representa al señor acreditó cuestiones que permiten establecer este momento al que llegamos, que es el momento de la exclusión de hogar para con ella. Se habla de que ella lo habría abandonado cuando estaba enfermo y qué sé yo, pero lo cierto es que si había denuncias por violencia de género y había una exclusión de una parte a la otra, es bastante confuso y es bastante incomprensible cómo se llega a este momento. Me encantaría ver completo el expediente. Claro, siguiendo el relato, digamos lo que hay ahí de por medio también, además de la cuestión de género, es la tenencia de una propiedad que, según dijo la mujer, estaba edificada sobre un terreno fiscal, pero ya por el tiempo que ha pasado es de pertenencia de las familias. Estamos hablando de 30 años atrás, 40 y pico dijo la señora con la ex mujer. Hay una propiedad de por medio, seguramente habrá cuestiones que forman parte de un litigio que nosotros desconocemos, pero también hay una cuestión de género que planteó esa mujer y que seguramente será atendida Y que además estamos hablando de una mujer que se tiene que ir de la casa y que queda en la calle, por lo tanto, independientemente de los vericuetos que desembocan en esta resolución judicial, también es cierto que hay una mujer que deberá ser atendida y acompañada, por lo menos para que consiga un lugar donde vivir. Bueno, no sé si querés que te lea los mensajes o no, que me están diciendo que no te olvides de Norma, no tengo idea. Norma. Ah, es la señora. Ah, ok. Y bueno, gente que me pregunta si esto tiene alguna relación con el caso Andriani. Bueno, relación no tiene, pero ustedes saben que la repercusión que tuvo el robo a la familia Andriani no es la misma que tuvo el robo, no sé, por ejemplo, a una familia del Escorial. Entonces, también es cierto que como las detenciones se produjeron en su mayoría en el barrio La Tosquera, y recién la semana que viene se va a hacer la rueda de reconocimiento, este operativo, reitero, que tiene características muy, pero muy, muy particulares, porque no lo puedan hacer, no creo que sea ilegal, pero tiene características muy particulares, llama la atención y se está esperando que la autoridad política diga si sabía o no sabía, si está de acuerdo o no está de acuerdo, si sospecha o no sospecha, porque o es una puesta en escena, o es una, como se llama vulgarmente, una marcada de cancha, o, bueno, lo vamos a ver esta noche en la tele diciendo el mega operativo del Ministerio de Seguridad en San Pedro, bueno, el escenario, el basural, la gente reclamando y todo más, reda para los acontecimientos que estamos viviendo en estos días, y la necesidad también de desviar la mirada de lo que ha sido la venta de droga envenenada. Claro, sí, sí, también. Bueno, que todavía, o sea, parece que no sé qué día vamos a tener los resultados de los análisis del Estado, o sea, que tenía que hacer la justicia, la Procuración de la Provincia de Buenos Aires, que parece que no le andaba el cromatógrafo, y el único análisis que hay en este momento concreto y reconocido por Berni es justamente una versión periodística, es un canal de noticias que contrató un laboratorio particular a través del periodista Rolando Graña, tuvieron que filmar toda una serie de cosas, y Berni que sale a avalar, dice, bueno, ustedes estuvieron adelante nuestro, la verdad que los felicito por la investigación. Bueno, de teatro y de actores estamos realmente un poquito saturados. Es un poco eso, no, porque pienso esto, nosotros estuvimos ahí, vimos y sabemos de qué se trata el operativo de hoy, lo explicaron sucintamente, pero pudimos conseguir el detalle de qué se trata este operativo. Espero que no tengamos que ver en los noticieros centrales de la televisión argentina un informe que diga que el Ministerio de Seguridad hizo una redada enorme en San Pedro para intentar abordar la problemática de la inseguridad rural, porque insisto, el operativo de hoy no fue un operativo por la inseguridad, fue un operativo por sanidad equina, que es lo que dijeron oficialmente las autoridades. Este es un operativo de sanidad animal, centrado en la población equina del barrio Los Cazadores, que también conocemos como La Tosquera, donde secuestraron más de 60 caballos y cuyos dueños, los vecinos, no saben cuándo ni cómo van a ser para intentar recuperarlo. Difícil, ¿eh? Bueno, lamento que no nos haya podido atender desde esta mañana Cristian Suárez, seguramente tendrá en algún rato más algunas precisiones, un informe sobre el operativo en general, pero bueno, sé que hay todavía varias noticias por repasar. Noticia más leída, de todos modos, del día de hoy. Sí, claro. María Becerra. María Becerra y las fans que se quedaron esperando algunas hasta las 3 de la mañana. Nos mandaron un montón de fotos hace un ratito, los que mostraban la espera. Mira, la espera, la espera, la espera. ¿Hay foto de ese momento que dicen haber vivido Ramón Salazar y Luciano Joan? No, no hay foto. No soy capaz que hay, pero todavía no se difundió. Claro, por el momento no se difundieron. Pero bueno, son los únicos que lograron estar con María Becerra y además de ellos la vieron los chicos de la Autónoma Club. Bueno, mirá, Selene, que es una vecina de Santa Lucía, que publicó en sus redes sociales esa foto, es decir, que ella sí logró sacarse la foto con María Becerra. Ah, mirá. Mirá, ¿viste? La única. Por lo menos una de las que... Hasta el momento la única. Una de las que sí lo logró, nos dijo esta mañana la chica decepcionada que hubo varios grupos, o dos o tres grupitos de 10 que pudieron sacarse la foto y que otros se quedaron esperando. Claro, algunos fueron a las 5 de la mañana, que fue cuando arribó la primera comitiva, otros llegaron a las 8, ellos llegaron a las 11, otros se quedaron hasta las 3 de la madrugada del día siguiente, así que bueno, evidentemente hay que tener una situación especial de agrado por la cantante, ¿no? Había un montón de gente, había un montón de gente haciendo cola, está ahí en la estación de servicio, que es la que está ubicada en el acceso a Santa Lucía, apenas uno entra a la ciudad, al pueblo, brudamente dicho, ¿no? Por la avenida O'Farrell. ¿Cuánto habrá costado el alquiler de la estación de servicio? Para mí se la deben haber cedido, no, porque Santa Lucía va a ser escenario finalmente de un video que después va a tener miles y miles de vistas, o sea, pensemos que esta artista está rankeada en Spotify. Es la artista más escuchada, la argentina más escuchada en Spotify. Sí. Impresionante. Y tiene, no me acuerdo la cantidad, la millonada, pero no sé, como 45 millones de vistas tienen, de escuchadas las canciones. Impresionante. Bueno, muchas gracias, ya hoy estamos en medio. ¿Quién es esa chica? Dice Liliana. ¿Quién es esa chica? María Becerra. María Becerra. Bueno, busquen. A mí me pasó lo mismo, ¿eh? Ayer a la tarde, cuando dijeron, está María Becerra. Y yo dije, ¿quién es? Bueno, me puse a buscar y evidentemente recién asaltado a los medios tradicionales a partir del éxito que tuvo en Spotify y de una historia que cuenta como muy particular. Pasó de youtuber a artista, ¿viste? Sí. Había empezado como influencer y bueno, ahora finalmente logró ponerse... Nos aporta acá Bernardina Pérez, muy atenta, que está con... Hace un informe perfecto, excelente sobre María Becerra, que su tema con Tini llegó hoy a 90 millones de visitas y es el que se grabó ahí en Alsina. Ahí estaba mirando. Sí, sí. Tremendo, muy bueno. Bueno, y también creo que recibimos ahí una fotografía de lo que está pasando con Norma en la Comisaría de la Mujer. Tienen todas las cosas de Norma, que es la que se llevó, las bolsas, la valija en la puerta de la Comisaría de la Mujer, porque están a la espera de alguna respuesta. Están adentro, creo que llegó Laura Monfasani y entiendo que van a abordar la problemática. Seguramente en algunos minutos más nos van a dar cuenta de lo que está ocurriendo ahí, ¿no? Bueno, Rafa, te dejo terminar con el programa. Hoy ha sido un día agotador, más para vos que para mí. Hoy ha sido un día agotador. El reporte de la tarde, reporte de la tarde, en Singalera Radio. Son las 18.22. Me quedan algunos minutos para repasar los temas más relevantes de la jornada, además de estos que ya les informamos en profundidad. Tengo que contarles que, pará, porque yo me había hecho una lista acá y me perdí, me perdí, me perdí, me perdí con la cantidad de, o sea, es tan, fue tan fuerte lo que ocurrió en la Tosquera y después lo que ocurrió esta tarde, así en la zona del barrio Los Árbamos, que me quedan algunas cosas para repasarles. Por ejemplo, tengo que contarles la situación del coronavirus COVID-19 en San Pedro. Tenemos nueve positivos. Nueve positivos tenemos en San Pedro en la jornada de hoy y el parte tiene 35 negativas, es decir, que el índice de positividad bajó un montón. Y además tenemos apenas 171 casos activos, sí es importante eso, para señalarles respecto de lo que ocurrió en el planeta COVID. Hoy había operativo de vacunación en escuelas, iban a ir a la Tosquera y a Riotala. Habrá que ver qué pasó en la Tosquera porque la gente estaba muy preocupada por lo que pasó esta mañana con la policía rural y el secuestro de los caballos. Así que no sé cuánto éxito habrá tenido la campaña de vacunación, lo vamos a averiguar. Les cuento que la familia Trota, que sufrió vandalismo en la tumba de un bebé, está reuniendo firmas para entregar al intendente con un petitorio, contándoles su problemática, contándoles su situación, contándoles lo que ocurre. Porque lo que necesitan es que pongan cartas en el asunto, que haya una seguridad más efectiva en el cementerio para evitar que estos hechos de vandalismo como los que les tocó a ellos no vuelvan a ocurrir. Y les tengo que decir que tenía previsto para hoy, pero ya son las 6 y 24, me voy a comprometer para ver si lo puedo hacer mañana. Quiero contarles una historia, voy a aprovechar que hay mucha gente conectada para contarles un poquito de esta historia que les voy a contar seguramente mañana con el protagonista. Quiero contarles la historia de Leo, que es un músico, un músico sanpedrino que hace rap, que es un paciente de salud mental. Es un chico que tiene esquizofrenia. Y a partir de la música, él logra, digamos, él está en tratamiento, por supuesto, y encontró en la música un camino para profundizar ese tratamiento. Y está grabando un disco que tiene que ver ni más ni menos que con contar su experiencia como paciente de salud mental. Es impresionante. Yo pude escuchar algunos adelantos del disco. Como no vamos a tener problemas con YouTube, con Spotify, con Sadaik, con Adikapif, con nadie, lo vamos a poder escuchar. Pero mañana seguramente en este último programa que voy a hacer mañana de Radio, de El Reporte de la Tarde, porque el lunes se vuelve Martín, voy a dedicarle un rato a la historia de Leo, que es un rapero sanpedrino, que es paciente de salud mental, que padece esquizofrenia, que está en tratamiento y que encontró en la música una manera de canalizar también la manera de sanar, la manera de curarse, la manera de atravesar la enfermedad que lo afecta, que lo aqueja, que lo persigue con todo lo que significa. Así que está buenísimo porque es un poco como el diario de un esquizofrénico cantado en rap, cantando las problemáticas que lo afectan y cómo lucha para salir adelante y mejorar en su vida llevando el tratamiento adelante. Me comprometo hoy a que mañana voy a hacer esa nota con Leo Rap para que todos ustedes puedan conocer su historia. Así me despido mañana del reporte de La Tarde con una historia linda que tiene que ver con la superación y que tiene que ver con la música. Así que vamos a estar en contacto con eso para mañana contarles esa historia. Con esto me despido, chicos, chicas, chiques, porque ya es hora de avanzar en la información de la jornada. Hoy fue un día agitadísimo. Tengo acá el equipo todo agotado. Tuvimos una jornada recontraactiva. Les cuento que yo cuando, claro, yo fui a La Tosquera, dejé el auto en la escuela, bajé. Me fui caminando con los vecinos hasta la celu paper donde estaban los caballos y de repente me di cuenta, uy, yo ahora tengo que volver hasta allá a buscar el auto. Así que tuve una jornada de caminata que me vino bien, por cierto. Y también les digo que en el basural hubo todo el tiempo gente laburando. Que eso es algo que pasa todos los días y que es hora también de que vayamos pensando seriamente cómo abordamos la problemática del basural a cielo abierto porque es un problema ambiental bastante grave que tenemos en San Pedro. A las 18 y 27 me despido de este reporte de la tarde de Martín Pérez de este jueves 10 de febrero. Mañana viernes a la mañana aparece Radio Liberardi con su radio cuarentena. A la tarde vengo yo a hacer el reporte de la tarde y les hago el último episodio de periodismo y rock and roll. Pero mientras tanto, por supuesto, nosotros estamos allí donde la noticia lo amerite. Les recuerdo que además de las transmisiones en vivo por YouTube, por Facebook, que además de los programas que los podés ver por YouTube y por Facebook, también estamos en la app de Singalera Radio que la podés bajar desde tu celu Android. Entrás a la Play Store, la bajás, la empezás a probar, nos escuchás, escuchás la buena música que estamos pasando ahí, nos ayudás a mejorar algunos aspectos técnicos que estamos probando y empezás a familiarizarte con lo que es el regreso de la radio de Liberardi. Señores, nos vemos en cualquier momento.